Música Hoy hemos querido firmar este convenio y darle fe pública para que nuestros funcionarios o diferentes equipos de este ministerio formen parte de esa universidad como estudiantes y se capaciten y tengan carreras diferentes a las que ofrece la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y sobre todo que tengan facilidades de estudio. Música Música